este esta es una fotografía emblemática en el sentido de cuando tú pones en Google OVNI al paraíso de inmediato aparece esta imagen esta fotografía fue realizada por un fotógrafo del diario El Mercurio Manuel Aguirre el año 2004 bueno, ahí estamos viendo una ampliación y esta ampliación siempre se difunde por algunas redes aludiendo a que prácticamente se paseó un objeto volador no identificado sobre los cerros de El Paraíso si bien es cierto, es un brillo que llama bastante la atención pero cuando tú comienzas a ver la fotografía en su plenitud te das cuenta de que hay detalles que nos pueden indicar una posible explicación en este caso racional como digo abajo en la parte izquierda inferior tenemos dos potentes luminarias si esta fotografía fue realizada desde el mirador 21 de mayo un lugar muy muy para llevar a la polola el amante como lo quieran llamar y y resulta que se ven estas dos luminarias que podrían indicar que no estamos en presencia de un fenómeno aéreo anómalo lumínico sino quizás en presencia de un rebote lumínico que en términos fotográficos o técnicos se denomina lens flare que es un brillo entre comillas parásito sucede cuando tú enfocas la cámara o en parte del escuadre te aparece una fuente lumínica de alta intensidad esta misma refleja al interior del lente y eso es lo que vemos a continuación es decir se ve algo luminoso en la imagen y sabemos que tiene mucha correlación con el orden de los focos que están en la parte baja ahora obviamente se le hizo también una entrevista al periodista diciendo que eso no estaba ahí claro pero no no sabemos sabemos que cuando se habla el tema ovni en cierto periódico es para también generar un tiraje o sea ya hay que ser honestos y hay que hablar así sin tapujos exactamente llama la atención exactamente llama la atención pero bueno dejando de eso de lado para mí tiene una explicación convencional que en este caso como bien digo es un lens flare ahora el tipo de cámara también profesional entonces se puede repetir esta situación ahora cabe destacar que muchas personas cuando toman este tipo de fotografías no se dan cuenta al momento cuando la traspasan la pantalla del computador claro ven estos puntos brillantes y que cuando tú haces una revisión de la imagen te das cuenta que hay un puntito muy muy potente que como bien digo una fuente lumínica que puede generar ahora yo estando cerca del puerto también hice me gustaría que se retrocediera un poco la imagen hice un ejercicio si bien es cierto cabe destacar que no se alcanzó el resultado que uno quería porque es totalmente diferente en el sentido de que la cámara es diferente es una cámara de bolsillo una Canon que tengo que es muy pequeña que le tomé esta fotografía al foco pero vemos una nebulosa arriba es decir se alcanzó un éxito mediano medianamente por el hecho de que si efectivamente se generó un rebote lumínico pero no se parece a la fotografía anterior porque como bien digo hay que hacer un paréntesis entre el tipo de cámara profesional y el tipo de cámara digamos más pequeña y además tenemos que considerar que las cámaras profesionales tienen distintos tipos de lentes bueno aquí si no me equivoco estamos viendo ejercicios que tú realizaste ¿cierto? efectivamente 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 son varios lengfles ahora esta fotografía la traje a colación por el hecho de que podemos ver distintas figuras lumínicas en la parte derecha abajo tenemos un punto a ver el director parece que a ver que deje al lado porque ahí está ahí estamos ahí volvemos ahí volvió volvió nos va a retar bueno la parte baja un punto brillante que también es producto del sol y en la parte inferior perdón superior izquierda se ve un punto rojo que es el sol cuando está en la puesta en el horizonte el otro lado también es un que se produce en la orilla si te das cuenta si giramos la imagen parece verdaderamente un platillo volador por eso hay que tener mucho conocimiento acerca de los aspectos técnicos de cuando se realizan fotografías pero claro no podemos obligar al público que sepa todo pero para eso están algunas personas dedicadas a la fotografía que nos pueden indicar que efectivamente se producen algunas anomalías lumínicas que no tienen relación con algo externo sino simplemente con elementos mundanos ahí que están en el encuadre o en el paisaje oye que interesante me encantó este análisis porque las pruebas que nos traes tus estudios tu análisis que nos muestra coinciden con lo que estamos hablando y hacemos hincapié a que todo en cierta forma tiene una explicación obviamente lo que no tiene esa explicación se investiga más ahora ahora hay un tipo de Lensflare que es muy diferente a lo que acabamos de ver porque hoy en día están las famosas fotografías panorámicas en esas fotografías panorámicas cuando hay una fuente lumínica de por medio aparecen varios Lensflare en la imagen se ven como tres esferas entonces claro ahí la persona pero no puede repetirse Lensflare en un lado o en otro si se puede repetir porque la máquina te está haciendo un paneo cuando tú estás haciendo en modo panorámico entonces ese Lensflare va quedando registrado en cada sección de la imagen completa digamos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.